¡Levántate y Cárdenas! Australia, todo es más sencillo que sonreír Todo es más fácil que seguir Pero eres tan valiente, tan valiente, tan valiente Pero eres tan valiente y te quiere tanta gente Pero eres tan valiente, tan valiente, tan valiente Mira lo que sí te queda y aprieta bien los dientes Porque eres tan valiente, tan valiente, tan valiente Porque eres tan valiente y te quiere tanta gente Porque eres tan valiente, tan valiente, tan valiente Que aunque ahora no parezca Pronto llegará la suerte Cárdenas 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 Cárdenas